Buenos días papitos, mamitas, niños y niñas de Sunshine, espero que se encuentren muy bien. Iniciamos la semana hoy día lunes 15 de junio. Iniciamos con las actividades de toda la semana de nuestro libro Lógica y Números de Matemática. Como saben, enviamos cada actividad bien explicada para que no tengas dudas. En caso de algo, igual pregunten vía WhatsApp a mis dientes para aclararles. Iniciamos con las actividades de nuestro libro Lógica y Números de Nivel Transición 1. Quedamos en la página 18, vamos a terminar la unidad con la página número 19, donde trabajamos los conceptos izquierda-derecha que vimos la semana anterior. Atentos papitos de que esta semana se vienen más actividades, ¿ya? Tres actividades diarias, entre dos o tres, para que nuestro niño la vayan haciendo diariamente. Y vamos a entrar a la unidad número 2, que es Orientación Temporal, con la página número 20. Tienen que colorear el dibujo que está y ellos tienen que indicar a qué estación corresponde. Leer también papitos la explicación que aparece brevemente el otoño ahí arriba, dando inicio a esta unidad. ¿Ya? Tenemos para el día lunes actividad página 19, 20 y 21, conceptos antes-después. Estamos trabajando los conceptos con la unidad del otoño. En cada fila pinta de color verde el marco. ¿Ya papitos? Este es el marco. Tienen que pintar el marco de color verde de lo que ocurre antes, ¿ya? O sea, de lo que ocurre primero. Y de color café el marco de lo que ocurre después. El invierno. Vamos a ver la estación del invierno, que esta unidad la va a empezar a trabajar este mes. ¿Ya? Parece también una breve explicación del invierno. Y acá, a qué estación del año pertenece, tienen que pintarla. O colorearla. Esta página 22 es para el día martes, junto con la 23 y la 24. Página número 23, conceptos antes y después. Escribe en cada recuadro el número correspondiente. Del 1 a lo que ocurre antes y del 2 a lo que ocurre después. Por ejemplo, tenemos un bebé ni un niño. ¿Qué ocurre antes? ¿Qué es lo que primero somos? Bebés. Y después, unos niños. Vamos con la página número 24, que será la actividad del día martes. Entonces, vamos a trabajar, acá vemos imágenes del día a la noche, escuela. O sea, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Día y noche. Esos dos conceptos. Tienen que observar las imágenes, pintar de color amarillo la casa que pertenece al paisaje de día. Acá arriba. ¿Ya? Y de color negro la casa que pertenece al paisaje de noche. Une con una línea de color rojo las imágenes que corresponden al día. Línea de color rojo. Toman un lápiz rojo, mis pequeños, y van uniendo. Día a todas las actividades que pertenecen al día. Ustedes tienen que ver, ahí hay un ejemplo con un lápiz azul. Hacia las imágenes de noche. Vamos con la actividad del día miércoles, del día miércoles, perdón. Van a trabajar dos páginas, 25 y 27. Vamos con la página que nos saltamos, la página 27, la primavera. También explica la primavera. Lo mismo que en la actividad anterior. Tienen que observar la imagen y colorear la estación. Indicar a nuestros pequeños a qué estación corresponde. Hay flores, hay aves, cantan los pájaros en la primavera y sol. El tiempo se empieza a ver más bonito. Vamos con la página número 28, 29 para el día jueves. Vemos secuencia. ¿Ya? Vamos a ejercitar secuencia nosotros con los planetas. Así que cualquier duda, papito. Ahí yo creo que nuestros pequeños van a quedar bien con estos conceptos. Secuencia. Observa bien las imágenes. Escribe en cada casillero el número que corresponde. El 1 para lo que ocurra primero. Ya. A ver qué ocurrirá primero aquí. El 2 para lo que ocurra después. Y el 3 para lo que ocurra al final. Vamos con la página 29. Tenemos actos, dibujos que hay que colorear. Conceptos siempre, a veces y nunca. Observa bien las imágenes. Pinta lo que tú haces siempre. Se pinta lo que hacen siempre. Se encierra con una cuerda lo que haces a veces. Y con una X marca lo que nunca haces. Ya. Vamos con la actividad de la día viernes. Página 30 y 31. Pasamos al verano. También aparece una explicación del verano. Y acá ustedes tienen que dibujar una actividad que te guste realizar en el verano. Y vamos con la página 31. Nos van a aparecer imágenes de las cuatro estaciones del año con el marco donde ustedes tienen que colorear. De acuerdo a la pregunta número 1. Observa los siguientes cuadros y pinta los marcos con el color que corresponda. Otoño con color café. Invierno con azul. Primavera con naranja. Y verano con amarillo. ¿Ya? Y en la actividad número 2. Observa las imágenes. Y aquí aparece un recuadro donde ustedes tienen que dibujar lo que ocurre antes. ¿Ya? Y después de cada caso. Tenemos un vaso con un jugo que alguien se lo tomó. Un helado que está pero que nadie da un prueba. Y con esta finalizamos la actividad de la semana. Así que manos a la obra mis pequeños. Niños bellos. Quedamos en la página 19 la semana pasada. Finalizamos esa unidad el día lunes de esta semana con un desafío. No olvidar la fecha en la parte derecha de nuestro libro. Y dice así. Ayuda al rey sapo a encontrar su corona pintando con el color correspondiente la cantidad de cuadros. Que indica la tabla. Para seguir el camino observa la dirección de las flechas. Fíjate en el ejemplo. Dos cuadrados azules hacia la derecha. Uno, dos. Tres cuadrados verdes hacia abajo. Uno, dos, tres. Dos cuadrados rojos hacia la derecha. Uno, dos. Y así sucesivamente queridos amigos. Vamos a iniciar este día lunes también la unidad número dos. Que es orientación temporal. Y vemos que acá tenemos en la actividad uno cuatro imágenes que deben observar muy bien. Dice así. ¿Qué hacen los niños? En cada situación pinta de color verde el marco de lo que ocurre antes. Y de color azul el marco de lo que ocurre después. Pues observar las imágenes en la actividad dos. ¿Qué hace el niño? Escribe en cada casillero el número que corresponde. El uno para lo que ocurre primero. El dos para lo que ocurre después. Y el tres para lo que ocurre al final. Vamos con la página número 26, 27, 28 para el día miércoles. Relaciones temporales vamos a trabajar este día, ayer, hoy y mañana. Escucha atentamente el texto que escribió Martín en su diario de guía. Pinta el marco de cada fotografía según la información entregada en el diario de Martín. De verde lo que ocurrió ayer. De rojo lo que ocurrió hoy. Y de azul lo que ocurrirá mañana. Este es el marco que tenemos que colorear de acuerdo a lo que indica la imagen. Vamos con la página número 27. Relaciones temporales ayer, hoy y mañana. Recorte la imagen de la página 39. La página 39 más abajo hay recortables que tienen que sacar de la hoja. Recortar, observar, pegar en el cuadro que corresponda. Ayer jugué con mi muñeca. Y pegan a la niña que te ayúta jugando con la muñeca. Hoy lunes juego con mis amigas en el jardín. Mañana jugaré con mi osito. Y acá abajo ustedes tienen que dibujar. Dibuja una actividad que hiciste ayer, una que hiciste hoy y otra que harás mañana. Vamos con la actividad de la página 28 que está también el día del miércoles. Van a trabajar los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Relaciones temporales, día de la semana. Recorta las imágenes de la página 37, también más abajo. Escucha las oraciones y pega las imágenes según el día en que ocurrió cada una de ellas. Por ejemplo, día 1, el día lunes, 1, día lunes, Vicente fue a la escuela con su mochila azul. En las imágenes ustedes van a buscar a Vicente que va con la mochila azul y la van a pegar ahí. Vamos ahora con la actividad 29, 30 y 31 del día jueves. No olvidar la fecha también, queridos amigos. Relaciones temporales, día de la semana. Nombran los días de la semana, ¿ya? Se pueden ayudar también con un calendario. Dibuja un útil escolar diferente en el recuadro de cada día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Dibuja lo que más te gusta hacer el fin de semana, sábado y domingo. Vamos con la página 30. 29, 30 y 31. Recuerden que se trabaja el día jueves. Relaciones temporales, secuencia de 5 escenas. Son secuencias pero agregamos imagen, queridos amigos. Tienen que observar mucho mejor. Observa y ordena las imágenes de cada secuencia. Escribiendo del 1 al 5 de acuerdo al orden que ocurre en estas actividades. Explica por qué elegiste ese orden para cada secuencia, ¿ya? Acá, por ejemplo, la niña se está peinando. ¿Cuál es la actividad que se realiza primero? Tienen que observar cuando uno está todo chascona, con el pelo en los ojos, ¿cierto? Y después decide que va a empezar a desenredar su cabello. Luego decide hacerse una coleta acá en un lado y luego peina el otro lado hasta que termine y tiene sus dos moños. Vamos con la página 31 que tenemos acá. Acá es un calendario, los meses del año con los días de lunes a domingo y las semanas que van en cada calendario, ¿ya? De cada mes, de enero, febrero, marzo. Y así sucesivamente, son 12 meses. Observa los calendarios y escribe el número que corresponde a cada mes del año. No, acá. Enero el 1, febrero el 2, marzo el 3. ¿En qué mes estás de cumpleaños? Dibuja una torta en el calendario que corresponde a tu mes de cumpleaños y luego encierra el día en que naciste. Por ejemplo, yo estoy de cumpleaños, amigos, acá en diciembre. Acá voy a dibujar la torta y voy a encerrar el día que nací el día 25. Yo nací un 25 de diciembre. Y así tienen que hacerlo ustedes con su fecha de nacimiento, ¿ya? Vamos ahora a actividades para el día viernes. Tenemos cinco actividades. 32, 33, 34, 35 y 36. Van a quedar las actividades para el día sábado o domingo. Observa las imágenes que están en los recuadros. ¿A qué mes corresponde el árbol de Navidad? ¿A qué mes corresponde la pareja de Guaso? ¿A qué mes corresponde la corbeta esmeralda? Une cada dibujo de abajo con la imagen que corresponda, ¿ya? Tienen que unir, por ejemplo, Navidad al viejo pascuero. Realiza un dibujo que represente alguna festividad que a ti te guste, a qué mes pertenece. ¿Ya que vivas, amigos? La página 33. Otoño, invierno, primavera, verano. Observa los marcos. ¿Qué estación del año corresponde cada uno? Te pueden guiar por esta pista que nos da el marco. Primavera, muchas flores, verano, sol y gafa. Recorta las imágenes de la página 37 y pega cada una en el marco que corresponde. ¿Ya? Abajo están los recortables junto con los otros. Vamos con la página 34, queridos amigos. Ya queda menos. Relaciones temporales, estaciones del año. Une a cada niño con la estación del año que corresponde según su vestuario, su ropa. Pinta a cada niño y niña. ¿Ya? Ahí están las estaciones, ahí están los niños. Tienes que pintarle, por ejemplo, a una niña con un traje de baño. Obviamente va al verano. Acá la ropa es la actividad número 2. Acá abajo. Pinta la ropa que usas en verano, la que usas en invierno y encierra lo que usas todo el año. Fíjate las ilustraciones de la tabla. En el verano tú pintas amarillo. Todo lo que de verano pintas amarillo, todo lo que de invierno lo pintas azul o celeste. Resolución de problemas, la página número 35. Tenemos el calendario del mes de agosto, los días de la semana arriba y abajo, que este mes trae 31 días. Dice así, María, Óscar y Diego son hermanos y asisten a talleres en su escuela. Diego asiste a taller de cocina los días lunes. Día lunes. ¿Ya? María asiste a taller de arte los días jueves. Óscar asiste a taller de karate los días viernes. Resolver problemas de orientación temporal, amigos. Observe el calendario del mes de agosto. Nómbra los días de la semana y el color que tiene cada uno. ¿Cuál es el primer día del mes? ¿Cuál será el primer día del mes? El primero, martes o uno. ¿Ya? Píntalo con su color. ¿Cuál es el último día del mes? Píntalo con su color. El último día del mes es 31. ¿Ya? Color, por ejemplo, el martes es lila. Todos los días martes son lila. El último día, jueves 31, cae justo día jueves con color azul. ¿Ya? Busca los stickers de la página 161, muy al final del libro, amigos. Pega los pinceles, los kimonos y los gorros en los días que los niños tienen taller. ¿Qué niño asistió más días a su taller? Y después tienen que contar y lo encierran en un círculo. Y vamos con la página 36. Finalizamos con otro desafío. Estos son desafíos para finalizar la unidad. ¿Ya? Secuencias temporales de seis escenas. Recorta las imágenes en la página 39. Luego ordena las imágenes y pégalas para completar la secuencia. ¿Qué regalo recibió Arturo? ¿Cuántas flores crecieron? Finalizamos, queridos amigos, con las tareas de la semana. Papitos y mamitas. Bueno, como estamos acostumbrados al final de nuestro video, siempre realizamos ejercicio en concreto. De acuerdo a las actividades que están viendo nuestros pequeños durante la semana. Esta semana vamos a trabajar por completo lo que es la unidad de orientación temporal. Lo que realizan durante el tiempo nuestros pequeños. La secuencia de las actividades. Pero lo que les puedo decir es que nuestros niños tienen que tener sí o sí un calendario. ¿Ya? Ojalá, no como este, que sea uno completo, súper importante. Ojalá que nuestros pequeños se tomen todos los días. Cinco minutos para poder leer los meses del año, leer los días de la semana. ¿Qué día, con qué día inicia el mes, por ejemplo, de junio? Acá lo podemos observar. Empieza el día lunes primero. Si se acerca un poquito más la cámara, hijo, por favor. Decirle a nuestros pequeños. ¿Con qué día inicia el mes? El lunes primero. ¿Con qué día finaliza el mes? Día 30, ¿no es cierto? El día martes 30. ¿Cuántos días tiene este mes? Porque los meses tienen algunos diferentes días. Se fijan que este termina 31. Ustedes lo saben muy bien. ¿En qué mes estamos? ¿Qué se celebra este mes? Por ejemplo, si iría el lunes, ¿qué día fue ayer? Ayer fue domingo. ¿Qué día va a ser mañana? ¿Qué actividad voy a ser el día martes? Entonces, cosas así, ¿ya? Felicito a todos mis niños bellos que estén haciendo sus actividades. Quesitos. Un beso. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.